Por el mail que le mandé ayer y que supieron respetar las pautas que les di en cuanto a la reserva de este caso. Es lo primero que quiero agradecerle a los medios para aquellos que lo cumplieron y hoy les vamos a dar las explicaciones de lo que aconteció y algunos pormenores. Las vamos a dividir en dos etapas. Ahora, el jefe comunal se va a encargar de hablar de la parte operativa, de los resultados y de los allanamientos y de algunas particularidades que quiera dar. Y yo prefiero hablar de la causa en sí y de otros temas que también me gustaría que la sociedad se entere porque se merece tener respuesta de parte de los funcionarios. Así que, Miguel, cuando vos quieras, arrancá. Bueno, yo primero aclararles y pedirles que surgieron un montón de cosas a partir de lo de Retamal. Surgieron un montón de interrogantes en la gente, en el pueblo y en la ciudad, mejor dicho. Y les pido, por favor, que a través de ustedes, todo lo que tengan que preguntarme, que no quede ninguna duda, todo. Yo les voy a responder absolutamente todo. Necesito responderles todo. Estos allanamientos que se hicieron ayer no tienen como... Yo les decía, creo, ayer a Cristina Mato. No tienen absolutamente nada que ver. No son como consecuencia de lo que pasó. Sería desacreditar el trabajo que hizo la gente de Narco. Esta investigación, de principio a fin, la hizo la gente de Narco. Si bien fue un trabajo en conjunto, porque nosotros por ahí dimos el puntapié, señalando domicilios, colaborando en algunas cuestiones que ellos necesitaban, porque somos locales. Nosotros hicimos el pedido, hicimos un montón de pedidos y venimos haciendo un montón de pedidos para que yo no lo podía decir antes a esto. Tenía que guardar respetuoso silencio porque quería que logren un procedimiento exitoso los de Narco de Mercedes. Pero yo destaco y agradezco el trabajo que hizo la gente de Narco porque fueron ellos los que hicieron todo. Nosotros nunca preguntamos en el transcurso de la investigación, en todos estos meses, cómo va, qué pasó, lo están haciendo. Si bien sabíamos si ellos de vez en cuando nos llamaban para pedirnos alguna cuestión muy puntual en la investigación, el trabajo, yo agradezco el trabajo que hicieron. Y ayer, bueno, con los allanamientos nosotros le prestamos la colaboración logística, así fue. Nosotros no podíamos hacerlo, no estamos capacitados para hacer un trabajo de una investigación de droga como la que se hizo y hay gente, la policía tiene gente especializada. Entonces solicitamos los servicios de ellos y ellos acudieron. Pero nada tiene que ver, por eso le digo, nada tiene que ver el caso de Retamal, y Solange Ortiz en esto. Este trabajo lleva muchísimos meses más. Lo de Solange Ortiz fue hace muy poquito tiempo y hacer una investigación de droga en 10, 15 días sería no tener en cuenta no solamente el trabajo de Narco, sino también el trabajo de la fiscalía y no respetar el trabajo del juzgado de garantías. El juzgado de garantías no va a otorgar allanar 5 domicilios y 7 domicilios en Chivilcoy en 10 días. Dos detenciones, dos aprehensiones en 10 días, 15 días, 20 días, eso lleva meses. Hay que demostrarle a un juez de garantías que hay elementos como para proceder de esa forma. Bueno, ayer fueron 5 allanamientos en diferentes puntos de la ciudad, Barrio Malvinas, Calle San Pablo, bueno, ya deben estar al tanto donde ocurrieron los allanamientos, Barrio Retiro, bueno, ahí en España, donde algunos de los medios estuvieron. Hay 2 personas aprendidas, hicieron 7 allanamientos más vinculados a la misma causa, 7 allanamientos más en Chivilcoy, donde hay 2 personas aprendidas más. Se secuestraron más de 60 gramos de cocaína, se secuestraron elementos que se utilizan, los nylon que se utilizan para fraccionarse, se secuestraron balanzas, en casi todos los domicilios marihuana, plantas de marihuana, picadura y plantas de marihuana. Y las personas aprendidas son una chica de 24 años y un hombre de 60 años.